A mí me dijeron que hablara de desarrollo y yo tengo que decirles que cada vez veo que no hablo solo de desarrollo. En fin, lo que es muy difícil, hemos hablado estos días y lo que yo he visto en la exposición de los dos compañeros invitados es que, por supuesto, no se puede hablar de formación sin hablar de la gestión de plan, no se puede hablar de acceso, sino se habla de todo el plan. Y lo que yo intento traer o intenté traer para ustedes en el día de hoy es como una reflexión de algunos puntos que nos permitan respondernos a algunas preocupaciones que hace muchos años se plantean en estos foros cuando hablamos de planes, de programas, de políticas, de lectura. Para ello, obviamente, tengo que acudir a hacer un repaso de lo que ha pasado en América Latina con el tema. Bueno, hablamos muchísimo sobre qué es una política y yo misma desde hace unos cuantos años trabajando en el CERLAR me he preguntado, bueno, qué hablamos cuando decimos de políticas de lectura, qué hablamos cuando hablamos de políticas de políticas de libro y lectura, a qué es a lo que nos referimos y la verdad ha sido una larga preocupación y he traído para ustedes esta, que es una, de alguna manera, una definición que hace Elisa Bonilla Ríos, quien fue la directora general de materiales en la Secretaría de Educación Pública en México y con quien tuve el privilegio de trabajar por varios años coordinando el Programa Nacional de Lectura para la Escuela Básica. Yo creo que esto representa como, por lo menos, las preocupaciones que todos tenemos cuando llevamos 20, 30, 40 años transitando por esta tarea. Queremos que el curso de acción sea estable, que no sigan siendo acciones de gobierno, sino que sean acciones de Estado. queremos que se entienda la lectura como un problema público, queremos que no se vea como algo que hacemos hoy y quién sabe si lo podemos hacer mañana o si lo que hoy definimos es terminal, sino que se entienda que es un proceso. Incluso, creo que ayer en su presentación, José nos decía de la necesidad de las normas para un plan, de que exista legislación sobre el plan. Para ello hay que tener un, considerar que los planes siguen en proceso. Hablamos mucho de que el lector se forma en un proceso, que no se forma de un día para el otro. También un plan de lectura debe considerarse como un proceso. Creo que mencionar que el plan de lectura es un plan vivo, mencionaba Catalina, no debe considerarse solo como palabras ricas para una comunicación sobre el tema, sino entenderse verdaderamente que hay un proceso. Yo coincido con la importancia de la participación de la sociedad civil, pero creo que la responsabilidad básica tiene que ser de los gobiernos. Es decir, que los gobiernos convoquen a la sociedad civil, que los gobiernos trabajen en acuerdo es fundamental. Pero tenemos que decir que los gobiernos tienen que poner los presupuestos básicos, porque si nos dedicamos a pensar que construimos solo con los cinco pesos que pone acá, cinco del otro, cinco del otro, difícilmente podremos tener planes políticas en el sentido que aquí se menciona. Rápidamente vamos a hacer una mirada por un tema que ha salido desde el día de ayer, es el tema de legislación. Me gustaría decir que lleva el tema de hablar de leyes del libro y la lectura no es un tema tan de 40 años. El tema de leyes del libro y la lectura es prácticamente un tema de la última década. Anteriormente hablábamos solo de leyes del libro y es una, de alguna manera, una conquista a la que también tendría que mirarse con cuidado, si es conquista o no es conquista, el que la lectura esté ligada siempre a las leyes del libro. Digo, con cuidado en el sentido, yo, ustedes saben dónde trabajo, y en el centro hago una permanente lucha para que la lectura ocupe el lugar que decimos que debe ocupar, porque finalmente a veces se lo come el tema del libro, y la lectura es usada para efectos del libro. Yo creo que hay que establecer esos equilibrios entre el uno y el otro. Entonces, quiero decir que este es un tema nuevo, como ustedes lo ven ahí, es un tema de la última década. En este momento, bueno, vamos a seguir. El tema de leyes de biblioteca también es un tema muy nuevo, ¿sí? Auxilio, creo que me han puesto, he puesto la comunicación que no. Dentro de todos estos grupos de países que tienen en la última década una ley de bibliotecas, Chile es el que está con una ley del año 1989, ¿no? En este momento, el CERLAL, me parece importante compartir con ustedes. Algunas de las personas que están aquí han hecho parte de un proceso largo, que es uno de los proyectos más importantes para la nueva administración del CERLAL, es el diseño de una ley tipo de lectura, libro y bibliotecas, que seguramente en este año, 2011, se dará a conocer, y que ha sido, será el producto de un largo proceso de consultas y de validaciones con todos los países y los sectores que están tocados con este tema. Entonces, el tema de legislación, todo es incipiente aún en la región. Y mucho la reglamentación de estas legislaciones aún no está tampoco tan clara. Y aún con leyes, yo no sé, pero pues esto es, América Latina es zona de leyes y también de quienes saben burlarse de las leyes. Y muchas de estas leyes son leyes de propósitos, pero no tienen dientes para decir, y el que no cumple, ¿qué pasa? Entonces, pues todavía ahí hay mucho trabajo para hacer. Pero afortunadamente hay muchas caras jóvenes, mucha gente que le va a seguir poniendo ganas a todo esto. Esto es un llamado de atención, las leyes sí, sí, pero no tienen suficiente garra para garantizar el que esto suceda. Es un avance, sí, pero le falta. Perdón. Ya se ha mencionado aquí, ha pasado algo muy importante desde en esta década también, que tiene que ver con un esfuerzo que nace en el CERLAL y que se articula con la OEI, que fue todo el proyecto Ilímita, un proyecto de la Cumbre de Presidentes, Plan Iberoamericano de Lectura en la Región, del cual nacen los planes. Yo digo que allí el CERLAL sembró la idea de los planes. Muy importante, ojo, que también se puede volver la planitis. La planitis en el sentido de que cualquiera dice que tiene un plan y hace cualquier cosa, pero no puede dejar de aparecer en lo que ahorita veremos la lista de los países que tienen plan. Las herramientas que ha diseñado el CERLAL o que diseñó en el 2004 han sido herramientas muy útiles. Creo que tienen que revisarse ya a la luz de los procesos de implementación y gestión de los planes. Así como decimos que los planes deben ser flexibles, estar en proceso, también las herramientas para el CERLAL deberán ser revisadas hacia adelante. Por el momento solo tenemos estas. Ustedes recordarán estas 10 prioridades para el desarrollo de lectura y escritura. Estoy trabajando con la versión vieja, pero bueno, ya es la menos bonita. tenía una presentación más bonita. Se las debo. Tanto que aquí dice en qué año salieron las políticas de lectura y son 2004-2005. El texto es proceso. No te preocupes. Está bien. Creo que esas 10 prioridades siguen siendo en términos generales importantes, pero también cada país debe, digamos, penetrar mucho más en cada una de ellas para ver realmente lo que se necesita en cada uno de esos 10 aspectos. Casi nadie ha dicho algo distinto fuera de eso, fuera de estas cosas. Y como ustedes ven, les traigo entonces una lista de países que tienen planes. Algunos tienen más de uno, como Argentina, desde distintos espacios. Entonces, Argentina tiene un plan desde la CONAVIP, otro desde la Secretaría de Cultura, otro desde el Ministerio de Educación. Y en este momento Argentina tiene un equipo que se está coordinando de todos estos planes para hacer un trabajo más articulado. Es decir, la articulación no ha sido algo fácil en ninguno de los países. Entonces, no se crean que están viviendo algo que es absolutamente estratosférico. No, coordinarse el hecho de que este, por ejemplo, sea un espacio citado al tiempo por los tres entidades, es un logro que otros países no han tenido. Poder sentarse a la mesa ahora, es largo el camino que sigue para construir una verdadera articulación. Si seguimos, nos damos cuenta que todos los países tienen, 17 países tienen aún un plan, hablan de un plan de lectura. Y, bueno, los planes de lectura pueden pasar por una serie de talleres de capacitación, a maestros bibliotecarios, y unas, digamos, acciones de compra de libros para algunas bibliotecas, etcétera. Pero no necesariamente tienen, digamos, el poder que se espera de un plan de lectura. Y yo empiezo aquí a decir un poco, yo creo que una de las razones para que existe, para que se hayan hecho reales, una de las razones, una razón poderosa para que se hayan hecho realidad los planes de lectura en la región, no han sido las asociaciones de bibliotecarios, ni de bibliotecarios escolares, ni de otros, bueno, de otros profesionales asociados, tipo Brasil, sí. Pero no existe en el campo de la lectura suficiente asociatividad. Si no fuera por las cámaras del libro, que han presionado a los gobiernos para hacer planes de lectura, difícilmente tendríamos en la mayoría de los países planes de lectura. No hay asociatividad de bibliotecarios que se haya sentado a hacer fuerza con otras asociaciones. Yo creo que la única fuerte en ese sentido es la Asociación de Profesionales que existe en Brasil, que es la ALB, que sí ha tenido un papel político fundamental en la existencia, no solo de planes de lectura del programa ProLeer en años pasados, pero de resto las asociaciones, pues si no están los editores presionando a los gobiernos para que se ocupen de la lectura, pues difícilmente han hecho el lobby político que se requiere para tener un plan de estos. Es verdad que ha habido un aumento de ONGs y que algunas de las ONGs en nuestros países han cumplido un papel muy importante. Podríamos hablar de, esencialmente, de dos ONGs, una funda lectura en Colombia, que ha cumplido un papel muy importante también en el lobby político para el diseño y gestión de planes, no solo locales, no solo para Colombia, sino incluso para otros países. Y otra que yo la considero ONG, que es la Asociación Asolectura, que desgraciadamente está desapareciendo en Colombia, pero fuera de ellos no hay suficiente asociatividad. Y creo que son fundamentales hacia adelante, tendríamos que pensar mucho más en promover la asociatividad. Voy a hacer un paseo ahora por cuáles son los espacios que han sido objetivos de planes y programas de lectura. El sistema educativo, no mucho, no mucho, mucho más los sistemas de bibliotecas públicas, otros espacios comunitarios, es decir, otros espacios no formales, no tradicionales, la población abierta, ferias, estadios, parques, etc. Y voy a hacerles un paseo muy rápido porque ustedes están cansados y además tenemos las mesas de trabajo. Yo he hecho como una recuperación de la mayor parte de las acciones que se han hecho en temas de acceso, acciones para favorecer el acceso a la lectura. Voy a tenerme en algunas que casi nunca se mencionan. Por ejemplo, en la primera, pocas veces se habla de que los gobiernos han hecho esfuerzos para, no solo para diseñar currículos que comprendan la lectura de manera transversal, con una didáctica que invite realmente a construir un lector desde las etapas iniciales, a reconocerse como lector y escritor, etc., sino a apropiar los nuevos currículos. Creo que falta mucho más trabajo en los ministerios. La década de los 90 fue una década de renovación de los currículos. Si ustedes se leen los currículos, difícilmente podría decir que son atrasados los currículos de América Latina. Es necesario trabajar mucho más en la apropiación de ellos. Es necesario no solo comunicarlos en el sentido de mandar un folleto que contiene el nuevo currículum a los lugares y hacer un taller, sino hacer un trabajo de permanente reflexión hasta que las prácticas anteriores puedan entrar en diálogo con las nuevas y construir una nueva visión de ese currículum escolar. Y me parece que, como no se hace eso, se recurre a estas otras cosas de las 40 palabras por minuto y este es otro tipo de cosas porque es mucho más costoso y lleva mucho más tiempo dedicar esfuerzos a ello. Quisiera decir que también hay otra cosa de la que se habla poco, pero que hace parte de las acciones del Estado para favorecer el acceso a la lectura y son programas de dotación de libros de texto. Para muchos países, el único libro que tienen los chicos o el único libro al que pueden acceder en las familias son los libros de texto y eso ha sido una acción muy importante que no debemos olvidar porque algún día pueden llegar nuevas administraciones que digan no más libros de texto a las escuelas. No hace falta que tengan, que los compren ellos solos, en fin. Ese es un programa importante para el acceso. Podría aquí hablar de algo importante, aunque puede ser pequeño, y que tiene que ver con el premio a la labor de los maestros en materia de lectura y escritura. No hacemos más que denigrar de los maestros. No quieren formarse, no quieren cambiar la pedagogía, no hacen, etc. No les pagamos, les pagamos muy mal. Y creo que los premios a la labor de los maestros también hacen parte de los incentivos que ayudarán a favorecer el acceso a la lectura para todos. En términos de legislación, por último, en esta cosa diría, es muy, a mi juicio, es muy importante que el tema de lectura se incluya en la legislación de educación, más que estar también en la legislación de cultura, pero más que estar con una legislación aparte, tiene que insertarse en las leyes generales de educación de los países, y eso es un reto todavía. Algunos han ido logrando, pero eso no está en todas partes. Ya se ha mencionado con los dos compañeros que me han precedido, dentro de los programas de bibliotecas, acciones para la lectura en bibliotecas, una de los programas importantes ha sido una biblioteca para cada municipio, infraestructura, dotación, equipamiento, formación de mediadores. El tema de redes y sistemas es un tema pendientísimo. Así dejó deslizar Beatriz y dijo, bueno, puede que funcionen o no, pero, es decir, el tema de redes es un tema pendiente, que de verdad sean redes, que de verdad se sientan compartiendo con los otros. Los bibliotecarios viven muy solos, muy, muy, muy solos en la región. Se reúnen una o dos veces al año, pero el resto del año no tienen con quién estar hablando de sus preocupaciones, de sus logros, de sus dificultades, y no solo las redes para poder poner en común los datos necesarios para los libros. Al igual que en el caso de la escuela, creo que los premios hacen parte de los programas de lectura hoy y son muy importantes. Me gustaría decir que en términos de premios, y esto vale tanto para esta diapositiva como para la siguiente, Brasil ha hecho un papel, un trabajo muy importante. Los premios empezaron antes que en Brasil, en México. El premio de vida lectura empezó por una ONG en México, que le dijo a Conaculta, reúnámonos para hacer un premio de promoción de lectura. Y este premio, que lleva como 25 años, es un premio que no tiene una base de datos sobre todos los que se han presentado. Eso es un desperdicio inmenso para un país. En cambio, lo que ha hecho Brasil, que es muy importante, es juntar todos los presentados al premio vivo a la lectura, hacer un análisis, el plan lo ha hecho, hacer un análisis de esa información, elaborar una base de datos que va a estar pronto accesible a todo el mundo para conocer lo que está sucediendo en país. Bueno, me quedan cinco minutos para lo que tenía que decir, igual que a Beatriz. Es necesario, todos decimos, una política de Estado, es posible focalizar los planes para ir abordando la solución de retos que aún no ha asumido el Estado. Es necesario trabajar descentralizadamente, y en esto me detendré un momento, y es posible el trabajo al unísono entre el Estado, la sociedad civil. Eso se empieza a ver ya en los últimos planes de este año y el año pasado en la región. Y por coordinación de esfuerzos públicos y particulares, me parece que un tema central es pensar en la descentralización de los esfuerzos teniendo una unidad nacional. Me parece que más que pensar en bajar los planes, hay que pensar en construir los planes con las regiones y en acuerdo con las regiones. Pero para eso hay que fortalecer las capacidades locales, las capacidades técnicas locales. Los equipos técnicos locales tienen que tener posibilidades de formación continua y acompañamiento para poder construir planes locales y seguir desarrollando planes que respondan a una unidad nacional, pero que respondan a las necesidades locales. He hablado también acá, y esto es mayúscula, evidentemente me parece para mí el mayor reto, sobre todo hacia la posibilidad de darle continuidad a los planes. Lo que se ha aprendido es que cuando hemos trabajado planes en los que hemos bajado la información, cuando termina la administración, se van diluyendo y acabando. Cuando hemos trabajado construyendo plan con unidad nacional, pero con los estados, es difícil que se desmonten los planes. Es difícil. Creo que es importante convocar a las universidades a cumplir sus responsabilidades sociales y ya Beatriz dio varios ejemplos de cómo eso puede venir en temas formativos. Es necesario convocar a la empresa privada a trabajar en responsabilidad social. Lo están haciendo muchas empresas, están invirtiendo en lectura. Los planes tendrían que ayudar a que ellas se focalicen en los puntos en los que el plan quiere dar y trabajar para que la dispersión no deje la sensación de que se hace mucho, pero no se ven los resultados. Es importante los diálogos con las ONGs que conocen país. Y bueno, invitar para facilitar la sincronía con los objetivos estratégicos. En términos de continuidad, también quiero señalar algunas cosas que se han aprendido en los países. Es una lástima que no sean en muchos países, pero los acuerdos suprapartidos y intrapartidos han sido muy importantes para darle continuidad a los planes educativos en términos generales, pero también a los planes de lectura en algunos lugares. Y aquí viene, pues, uno de los temas que supongo que esperaba que yo asumiera, y creo que los anteriores también tienen que ver, espero que sí, que es producir información a hacerla pública. En la medida que los planes van dejando el tema de información como algo de costado para dedicarse a la disponibilidad, infraestructura, compra de libros, a procesos de formación de mediadores, y dejan de lado el tema de la información y de la comunicación, se hace mucho más difícil que la sociedad civil asuma estos planes y entienda que debe defenderlos. Ya hablé de la importancia de la promoción de la asociación civil, entre otras, como veedora de los planes. A mi juicio, para poder evaluar y rendir cuenta, los planes tienen todavía un reto en la región. Tienen que hablar de pocos programas, no de tantos, no de todo lo que se podría cubrir en la vida, sino de unas pocas cosas. ¿Cuál es el objetivo de esto que se va a hacer? Pero un objetivo preciso, ¿no? Un objetivo de formar lectores en general. Bueno, pero ¿cómo vas a después saber que eso le apuntó a eso y se logró? Y con metas precisas. Y este es, ya lo planteé antes, los planes tienen que tener líneas de producción de información y líneas de comunicación. Y la comunicación no entendida como un proyecto de campañas publicitarias sobre el plan, sino la comunicación entendida como el diálogo con la sociedad para que pueda participar calificadamente cumpliendo lo que se espera de ellos. Aquí yo debería haber puesto comunicación en grande en algunos temas de educación que han entendido la importancia de la comunicación. Los proyectos educativos han tenido bastante éxito. Vamos ya acabando. Y bueno, es importante que todos tomemos conciencia que entonces no es uno, sino son muchos los actores que intervienen en la definición de una política pública, sus planes y programas derivados de ella. Y por tanto, tenemos que entender que hay un esfuerzo de coordinación y de acuerdos que debemos lograr. Ser conscientes de que siempre estamos en un punto de tensión, de que hay acuerdos que hay que hacer, no solo conceptuales. Los conceptuales a veces son los más fáciles. Aunque decía José que alguna vez nos contó en algún momento que reunió a todos los académicos de la lectura y los encerró y les dijo, bueno, en no sé cuántas horas ustedes tienen que haber diseñado un acuerdo para hacer un plan que se hará en tanto tiempo y con tanto dinero, pero ustedes se tienen que poner de acuerdo conceptualmente. Esto pues lo logró. Alguna base había. A veces es mucho más difícil todos los acuerdos en función de la operación. Y la operación puede dar al traste con cualquier acuerdo conceptual que se haya dado. La invitación es qué habilidades debemos desarrollar todos para encontrar el foco de la tarea y trabajar juntos. Estos dos días a mí me han hecho entender algo que no está aquí considerado, pero que creo importante mencionar. Una de las tareas de cualquier plan tiene que ser una mesa permanente de reflexión sobre distintos temas de lectura con muy diversos actores para construir una masa crítica que esté al lado, acompañando el plan y desarrollando el plan. Y eso no puede ser solo a nivel central, sino tiene que hacerse en las regiones. Porque estuvo muy bien que José pudo lograr poner de acuerdo a estas personas para decir cuál era lo esencial de la definición del lector o de la lectura o de la didáctica para poder salir adelante. Pero de lo que se trata es de que eso vaya permeando, de que eso vaya construyendo en la cultura local un saber que permitirá actuar en consecuencia en la familia, en la escuela, en la biblioteca y en otros espacios para pelear. Mis mejores augurios para todos ustedes y muchas gracias. Gracias.